y demás personalidades presentes acá con todos nosotros para la Asociación Dominicana de Defensa Turística en la Puerto Plata, Don Pertur, es más que un honor en el día de hoy estar celebrando el Día Municipal del Turismo y qué mejor manera de hacer esta celebración precisamente acá, haciendo honor al pionero del turismo en Puerto Plata y gran parte del país, Don Luis Peregrino. Hoy es un día muy especial porque gracias a la Honorable Sala Capitulante del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata ya hace unos años, por gestiones de nuestro gran amigo el expresidente de Don Pertur, Puerto Plata, Manuel Emilio Gilbert nosotros tenemos instituido este día como Día Municipal del Turismo, un día de regocijo municipal precisamente porque hoy celebramos este gran día. Y para nosotros iniciar formalmente esta gran actividad, compartir nuestro en esta maravillosa mañana haciendo honor a Luis Peregrino, vamos a pasar con la directora regional de turismo, Zona Norte Estefan Icofori, quien tiene unas palabras en nombre de la regional de turismo. Buenos días a todos, gracias Junior. Qué bueno, de verdad quiero felicitar antes que nada a las personas que tomaron esta iniciativa que mantengamos estas tradiciones vivas. Qué día tan importante para Puerto Plata, una provincia que vive del turismo. Todos nosotros aquí vivimos y disfrutamos de lo que es el turismo. Creo que hoy podemos ver los frutos ya palpables de ese trabajo digno que hizo Don Luis Peregrino resaltando las bellezas de nuestra provincia, promocionando y resaltando siempre lo positivo de Puerto Plata porque hoy aquí en Puerto Plata miles de turistas diariamente pueden realmente ver esas bellezas que él describía. Entonces vamos a recordar este día, aparte de que es un día memorable por la historia que hay detrás del 11 de enero. Vamos a recordar a Don Luis Peregrino como una persona que siempre aportó al turismo a Puerto Plata así, igual como hacen ustedes. Gracias de nuevo y felicidades de verdad por esta iniciativa y espero que podamos mantener esta tradición viva durante muchos años. Bueno, muchísimas gracias a Estefany Cofori, directora regional de Turismo Zona Norte por estas palabras motivadoras y también haciendo este honor a Don Luis Peregrino por sus aportes al turismo de Puerto Plata, la zona norte y por supuesto todo el país. A seguidas, luego de Estefany Cofori, vamos a pasar con las palabras de motivación en nombre de la filial Puerto Plata de Adopretur con el presidente o el secretario general de Adopretur Puerto Plata, el señor Antonio Almonte, cariñosamente Tony Almonte. Muy buenos días compañeros y amigos de la prensa, autoridades aquí presentes, Estefany, directora de Turismo, Atahuasco Pablino en Teleférico, Coronel Grullón en representación del general García del GUR de la base aérea de Puerto Plata, Luis de González que está aquí en representación del alcalde de Roquelito García y los amigos de la UAS que han dicho presentes acá a este día tan importante para nuestra institución y para Puerto Plata. Agradecer la presencia de la hija de Don Luis Peregrino que está aquí con nosotros, Doña Doris. Sé que siempre está integrada a la celebración de nuestras actividades en Adopretur y en este día no puede faltar. Como bien decía nuestro vicepresidente de Adopretur, Junior García, hoy celebramos el Día Municipal del Turismo a iniciativa del ex secretario general Manuel Iber que sometió en el año 2016 a una resolución conjuntamente con los regidores de Puerto Plata quien la apoyó en ese entonces, recuerdo que fue el pido del monte, que la sometió a la sala capitulada y fue aprobada. Por eso este día es de regocijo municipal. La historia nos cuenta que en el 1493, Cristóbal Colón le dio nombre a nuestra ciudad en este día, 11 de enero, declaró la montaña Isabel de Torres y al puerto municipal, al puerto que tenemos aquí en Puerto Plata. Eso nos cuenta la historia. Hoy venimos acá, a la tumba de don Luis Pellegrín, pionero del turismo en Puerto Plata. ¿Quién no fue a Long Beach en la playa? ¿Quién no se bañó? ¿Quién no disfrutó de las fiestas del bote? ¿Quién no disfrutó de ese hotel que fue el primero en Puerto Plata, el Hotel Long Beach? Fue un empresario de la comunicación, pero fue un pionero y el primer empresario del sector turístico en Puerto Plata, haciendo inversiones personales para promover el turismo en nuestra ciudad de Puerto Plata. Cuando eso no existía internet, no existían emisoras de gran alcance o la data, sino que a través de correo, él junto a un hombre y de mujeres, hombres y mujeres de su equipo de estación de radio, enviaban postales a través del correo para que vieran lo que es la playa Long Beach y vieran lo que era Puerto Plata. Oigan qué gran esfuerzo, promoviendo a Puerto Plata, respondiéndole a los oyentes a través de la emisora de Onda Corta, que haciera que se oían en otros países la estación de radio. Hoy debemos mantener nuestro orgullo. Hoy más que nunca estamos viviendo el resurgir del turismo en nuestra ciudad. Los miembros de Adompretú, Puerto Plata. La prensa, ya sea de nuestra ciudad, a los puertoplateños, no importa que sean miembros de Adompretú o no sea, si están ejerciendo la comunicación. Debemos comprometernos con promover lo positivo de Puerto Plata. Estamos viviendo un momento histórico en nuestra ciudad. No tenemos un puerto, tenemos dos. Tenemos turismo por aire, tierra y mar. En aire con nuevas líneas aéreas. Por mar con la llegada de nuevos cruceros y líneas que vienen cada día a Puerto Plata. Por tierra tenemos grandes inversiones de estructura hotelera. Vamos a cuidar, vamos a defender el turismo. Y hoy más que nunca, siéntase orgulloso. No hay una ciudad en República Dominicana donde tenga la visita de tantos turistas diarios como lo está viviendo Puerto Plata. Vamos a defender y vamos a enfrentar al que quiera destruir a Puerto Plata. Bueno, muchísimas gracias. Las palabras muy motivadoras de Torian Monte, secretario general de Adompretú en Puerto Plata, que nos llama a todos a defender, a cuidar el turismo y, por supuesto, a resaltar las partes o los asuntos positivos que tenemos en Puerto Plata como vecinos turísticos y, por supuesto, el turismo en sentido general. A seguidas vamos a pasar ya con la hija de Luis Pelegrín, Doris Pelegrín, quien va a estar dándonos unas palabras en nombre de la familia. Buenos días. Gracias a ustedes por hacerle un homenaje a mi padre todos los años y a mi padre que nos siga creciendo cada día más. Muchas gracias a mi familia. Bueno, fueron las palabras breves, cortas, pero sí con mucha emotividad de parte de Doris Pelegrín a todos nosotros, por supuesto, y a la memoria de su padre, Don Luis Pelegrín. De esta manera ya nosotros finalizamos de manera formal este encuentro acá. No sin antes, ¿verdad? Ser ya formalmente la ofrenda floral en la tumba de Don Luis Pelegrín, lo cual quedará inmortalizado en las cámaras, tanto de video como también fotográficas que nosotros poseemos acá. Y, por supuesto, todo esto será transmitido a través de los diferentes medios de comunicación, tanto de radio, televisión, prensa escrita y demás que nosotros manejamos. Gracias a mí por asistir, señores. Un honor haber compartido con ustedes. Y a esta tarde los invitamos a nuestra misa en la Catedral San Felipe, a las 5.30 de la tarde, en honor a Don Luis Pelegrín. Feliz resto del día, bendiciones para todos, y que pasen una mejor mañana y un mejor día. Y ya se da el mismo partido.